Comenzaron las campañas rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Los distintos comandos ya trabajan, realizando una serie de actividades para dar a conocer el programa de su propuesta política. Es el caso del Comando Ciudadano Independientes Provincial por Yasna Proboste Campillay. Los que en San Antonio cada viernes están desarrollando actividades fueron Juan Álvarez e Israel Morales, quienes entregaron más detalles de la cita desde viernes a las 18.30 horas. Están muy reacias las personas, pero en esa apacibilidad la gente no está muy bien informada. Y eso es nuestro interés que escuchen y vean a dirigentes nacionales, como el senador Guillén, a dirigentes regionales como Luis Bor, a Namancura, que fue un embajador mapuche, que por primera vez en la historia de Chile está apoyando también denodadamente por Yasna Proboste. Para mañana, el día viernes, tenemos invitados a Alejandro Guillén, el candidato a la presidencia, Domingo Namuncura, militante del PPD, connotado militante, y a don Luis Bor, también de la democracia cristiana, que están abordando diferentes temas en estas actividades que hemos estado realizando, pero que sin duda tiene la connotación de acercarnos a la campaña de Yasna Proboste. Este es el fin de este comando ciudadano, que hoy día nosotros estamos participando, y claramente dejamos de echar la invitación a toda la comunidad de San Antonio a participar, a integrarse a estas actividades que realizamos generalmente los días viernes a las 18.30, en Angamos 18.50. El ex concejal y ex dirigente vecinal, Manuel Manso, habló más respecto al apoyo a la candidatura de Yasna Proboste Campillay. Creo que sí podemos dar la pelea, yo me siento identificado con Yasna Proboste, porque la verdad que primero, yo creo en la capacidad de la mujer, creo que es un excelente líder, y creo, la escuché acá en San Antonio, y la vi, tuve la oportunidad de conversar con ella, y le planteé cuáles son las necesidades de nuestra provincia, de nuestra región. Entonces, y proyectos que hoy día están en vista y con paz de espera, las decisiones que pueda tomar ella como presidenta para nosotros es muy importante. Fue Katia Larcón quien comentó que seguirán cada viernes desarrollando actividades en Pensar Chile, ubicado en Angamos 1850. Vamos a tener diferentes invitados a nivel nacional para que la gente se entusiasme y vaya y participe, que es lo importante que tenemos que sacar a Yasna Proboste como presidenta y ojalá en una primera vuelta.